Un bálsamo acondicionador cítrico muy especial, con ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados, hechos a mano en Suecia. Su aroma nos va a hacer viajar hasta un valle de árboles cítricos bordeados de hojas de menta. Solo tienes que dejar rienda suelta a tus sentidos y viajar por ellos. Este bálsamo es perfecto para la técnica del co-lavado o co-washing. ¿Te suena este concepto? Te lo explicamos. Un método que consiste en lavarse la cabeza sin usar el champú, solo con el acondicionador. Esta técnica es perfecta para el cabello afro y rizado. Aporta hidratación sin resecar el cabello y lo ideal es alternar con días de lavado de champú tradicional para limpiar así bien también el cabello con el lavado tradicional. Para realizar bien esta técnica os vamos a explicar unos pasos muy simples y rápidamente si lo quieres probar. Aplicar el acondicionador sobre el cabello mojado, después masajeamos el cuero cabelludo y lo repartimos uniformemente desde la raíz hasta las puntas. Dejamos actuar, por lo general de 5 a 10 minutos es suficiente, desenredamos el cabello con la ayuda de un peine y enjuagamos con agua templada o fría, nunca con agua caliente ya que el agua caliente favorece la aparición del frizz. ¿Para quién está pensado esta técnica del co-wash? Pues entre otras cosas, si por ejemplo no quieres hacer uso del champú diariamente te da la sensación que te reseca muchísimo el cabello, pues así consigues un cabello más hidratado alternando un poquito el champú tradicional. Favorece la desaparición del frizz, proporciona unos rizos bien definidos y muy suaves. Y si necesitas lavarte el cabello a menudo, ya sea porque tienes un exceso de grasa o bien porque haces deporte cada día y lo típico que hago, me ducho, no me ducho, me he lavado el cabello, me lo vuelvo a lavar, pues de esta manera así no tienes que utilizar siempre el champú. También puedes utilizar este acondicionador como un aporte de hidratación extra de nutrición, protector y reductor de la grasa. Su pareja perfecta, el champú cítrico 04 de Bruns. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.